A la niña no le va a pasar nada. La señora Simón hará que la cuide y su propio padre se ocupará de que esté bien. Después puedo devolvérsela yo misma a Maricruz y me voy a ganar su agradecimiento. Ella no va a sospechar nada de mí. Nunca va a sospechar de mí. Ay, ve por ella, Juanita, por favor. Ay, estoy tan contenta, Santa. Fíjate que la solita quiere hacer una fiesta. No me digas. Eso significa que está de muy buen ánimo. ¿Pero por qué quiere hacer la fiesta? Quiere festejar que el oficial Vargas va a casarse. ¿Y qué tiene que ver solita con ese señor? Bueno, pues, él se ha portado muy bien con ella y solita lo aprecia. Le prometió que le iba a hacer un festejo el día de su boda. Es un esfuerzo muy grande para ti, mi hija. No estás en condiciones. Esta fiesta te puede salir muy cara. Ay, Santita. Mira, nos puede salir más barata si las mujeres que estamos en el rancho hacemos todo aquí. Además, ¿sabes qué? Es muy bonito que haya alegría, aunque sea por un día. Necesitamos olvidar todas nuestras amarguras y el poco tiempo que nos queda estar aquí. No, no, ni lo digas. Es que tampoco podemos olvidar que pronto ya no habrá nadie. ¿Por qué todos nos tenemos que ir? Maricruz no tiene la menor idea de que yo le pueda ayudar a Octavio a quitarle a la niña. Tiene la misma confianza de siempre. ¿Ya ideaste algún plan? Pues yo creo que podamos aprovechar el día de una boda que va a hacer en el rancho. La de un oficial de policía muy amigo de Maricruz. ¿Pero cómo lo harás? No lo sé todavía. Tengo que ver el terreno. Pero como yo entro a la casa sin que nadie me diga nada, pues nadie sospecha de mí. El problema es que Octavio tenga que intervenir. Pues tiene que hacerlo porque nomás él puede agarrar a la niña. Él es su papá y la ley lo protege. Lo ideal sería que tú la sacaras de su casa y ya después... No, 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 don Miguel. Don Octavio tiene que hacerlo. A lo más que puedo llegar yo es a facilitarle la entrada a la casa. Mientras todo el mundo esté en la boda. Eso es todo. Ya Miguel fue a hablar con José Antonio. Simona, yo no quiero que nos metamos en problemas. Ya te dije que no acepto que a estas alturas te arrepientas. Pero es que en ningún momento he estado de acuerdo en que hagamos lo que tú quieres. ¿Mientes? Antes estabas muy dispuesto a tomar venganza por el mal momento que ella me hizo pasar. Sí, está bien, lo acepto. Pero reflexioné y comprendí que sería un error tanto humano como legal. Me debes esa reparación y exijo que cumplas tu obligación conmigo. Simona, Simona, ¿alguna vez me hablaste de un viaje a Europa? ¿Por qué no nos vamos? Olvidemos todo. Antes de emprender ese viaje, quiero ver a Maricruz Olivares convertida en un guiñapo. Quiero verla sufrir y suplicar. Quiero verla humillarse ante mí. Quiero verla llorar, gemir, desesperarse. Y luego emprender ese viaje contigo conforme y satisfecha. ¿Cuándo será ese matrimonio? El sábado. Perfecto. Le explicaré a Simona. Oiga, ¿y don Octavio está de acuerdo? Queriendo a Simona, él también querrá. Es que es lo que se me hace raro. Que doña Simona también quiera. Simona solo persigue un fin. Hacer sufrir a la salvaje. Por lograrlo, daría los pocos días que le quedan de vida. Bueno, pues entonces hablamos cuando se acerque el momento. Eso sí, le digo que nomás don Octavio puede agarrar a la niña. Nomás él como papá puede hacerlo. Simona, ¿qué te pasa? ¿Jamás me habías hablado así? Sí, siempre hay una primera vez. ¿Por qué te has vuelto tan implacable? ¿Crees que no tengo motivos, Octavio? ¿De verdad piensas que Maricruz Olivares no merece que la haga sufrir? Mira, no sé si lo merece o no, pero tú nunca habías sido tan... ¿Tan cruel? Digamos que sí. Después de mi... Quiero decir, después de nuestro viaje, te explicarás muchas cosas. A ver, Simona, háblame con claridad. Lo único que tengo que decirte, y te lo digo con absoluta claridad, es que tienes que cumplir conmigo. Quieras o no, traerás a la niña a esta casa. Quieras o no, reclamarás tus derechos de padre ante la ley. No debí hacerlo, pero ella me ha hecho sufrir con sus desprecios. A la niña no le va a pasar nada. La señora Simona hará que la cuide y su propio padre se ocupará de que esté bien. Después puedo devolvérsela yo misma a Maricruz y me voy a ganar su agradecimiento. Ella no va a sospechar nada de mí. Nunca va a sospechar de mí. ¿Por qué quiere insistir en ese disparate, señora? No, no, no. Sírvele bien, sírvele bien. Quiero castigar a la salvaje en donde le va a doler eternamente. Pero ¿y cómo va a evitar luego que venga aquí a molestarla y armar escándalo? Esta vez las cosas serán distintas. Pero es que usted no se siente bien, señora. Sus nervios no... ¡Cállate! No me hables de la enfermedad. Te lo prohíbo terminantemente, Ofelia. ¡Te lo prohíbo! ¿Me estabas esperando? Sí. Quería verte antes de que llegaras. ¿Ocurre algo? Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre Simona. ¿Qué le pasa? No sé, la encuentro muy rara, Miguel. ¿En qué sentido? No sé. De repente hace alarte de energía, de ligereza. O se siente muy bien o lo está fingiendo, Miguel. Cuando la quiero tomar por el brazo para algo, me rechaza. Y eso del empeño que tiene que de repente me traiga la niña para la casa, bueno, fue una idea que partió de ti. Tú eres el autor del gran problema. Es natural que Simona quiera tomar represalias por las amenazas de la otra. Está resentida por la forma en que Maricruz los venció a ustedes. No, Miguel. Miguel, ¿no será que Simona sabe lo grave que está? ¿Se lo has dicho tú, Miguel? ¿Estás seguro de no haberse lo dicho? Perdón, señora. No quiero que mi enfermedad sirva de pretexto para que me tengan lástima. Pero yo... No, ¿tú qué? Tú te vas a limitar a cumplir mis órdenes. Igual que siempre, señora. Y mis órdenes son que esa chamaca venga a esta casa. Y que la madre no podrá entrar a reclamarla a menos que venga con un juez. ¿Conocó las leyes, Ofelia? Sí, señora, pero... Pero nada, aunque me cueste toda mi fortuna, voy a castigar a la salvaje. Y creo que lo único que realmente le va a doler será eso. Privarla de la presencia de su hija. Veo que cuando no está conmigo no te separas ni un momento de Lupita. Y sola no la sacas ni al patio. Sí, estoy bien enterada de que yo no debo sacar a la niña fuera de la casa. Si supieras que ya no tengo miedo, Juanita. Estoy segura que no volverán a tratar de quitarme a mi niña. ¿Y entonces si él quiere venir a verla? Pues tendremos que dejarlo. Tiene derechos. Yo por las dudas no salgo de la casa con la niña ni a buscar una herencia. Pero ya no hay peligro, Juanita. El susto que pasamos nunca se me va a olvidar. No, ni a mí tampoco. El susto y la indignación. Pero no se lo voy a perdonar nunca. Nunca, nunca. Aunque esté segura que no se va a repetir a menos... No. Eso tampoco va a ocurrir. Seguramente solo quiso hacerme pasar un mal rato. Y lo logró, Juanita. Vaya si lo logró. Si voy a morir, quiero dejarlos separados para siempre. Quiero sembrar entre ellos tanto odio como para que jamás puedan perdonarse. Y únicamente puedo lograrlo haciéndola sufrir con su hija. No hay otra cosa mejor. Parecerá cruel, pero... ¿No es más cruel el destino conmigo cuando me condena en la plenitud de mi vida a una muerte segura? ¿Y por qué? Por culpa de ella. Pues que sufra. Que pague con su propio dolor el dolor que me ha dado. Que se condene su vida. Que desee la muerte como única liberación para su angustia. Que sufra el horror de morir un poco cada día. Y que nunca, nunca se pueda unir a Octavio. Que aunque mi carne se corrompa y mis huesos se vuelvan polvo. Que no pueda ocupar mi lugar junto al hombre que las dos queremos. ¿Y los Narváez cómo están? Pues no me lo vas a creer, pero pues nomás no sé nada de ellos. ¿Acaso no vives en el rancho de Simona? Sí, pero pues la verdad ni los trato. ¿No estás trabajando para ellos? No. Qué extraño. Es que no les voy a aceptar un puesto de peón. ¿Y qué esperas para aclarar tu situación? Es que sabes que nunca me he entendido con ellos. Estaba esperando que la señora Simona se sintiera mejor, pero pues eso va para largo. Entonces su rancho ya está en manos de los Narváez. Ey, don Miguel ahora es el amo y señor de todo. El otro, don Octavio, se la pasa metido en la casa. Debajo de las faldas de la señora Simona. Válgame Dios. ¿Y tú? ¿Ya te lo sacaste del pensamiento? ¿O no? Es un intento, José Antonio. Tus amores con el ingeniero, ¿cómo van? Bien. Decidí que salve con él. No puedo apartar de mi mente la idea de que ese canalla de José Antonio disfrute de la confianza de Maricruz. Y que se aproveche de esta confianza. Me dan ganas de advertirla, de ponerla en sobreaviso. Pero no, yo debo aprovecharme también de ese canalla para rescatar a mi hija, rescatarla de un futuro desdichado. Después, cuando ocurra lo irremediablemente que tiene que ocurrir con Simona, buscaré a Maricruz para ayudarla. Tampoco a ella la dejaré pasar fatigas. No me importa que esté casada o que lleve la vida que ella escoja. No me importa. ¿Y cuándo te casas con el ingeniero? Cuando termine todo esto de la expropiación del rancho. ¿En serio, Maricruz? ¿Ya te enamoraste otra vez? ¿Debería decirse que sí? Ya es hora que brille otra estrella en mi cielo, ¿no? Gracias.